Música Muy preocupado se ha mostrado el director del hospital San José, Jaime González, por la poca concurrencia de padres con sus hijos de 2 a 5 años, hasta el vacunatorio de su recinto. Según él, la gente tiende a dejar todo a última hora, pero dado que la compañía nacional culmina este lunes 31 de diciembre, hizo un llamado para acercarse al hospital lo más anteposible. Estoy preocupado porque comenzamos muy bien con la población menor de 2 años, pero la población de 2 a 5 años definitivamente ha estado muy despreocupada de este tema y llevamos apenas, entre todo, casi un 60%, siendo que deberíamos llevar, esta campaña termina a final de este año, o sea, quedan días solamente, hoy estamos, si me equivoco, a 28, y por lo tanto quedan 3 días para que se termine la campaña, la campaña termina en el fondo este día que queda, que es viernes, y el día 31, y supuestamente se termina la campaña en el día 31. Entonces, en el fondo queda el día de hoy y el día lunes próximo. Medio día solamente, porque por disposición los funcionarios públicos se retiran a medio día el día 31 y el día 24. Me preocupa porque hemos hecho mucho énfasis, se ha hecho una gran difusión a través de la radio, televisión, etc., y siento que la población no está respondiendo ante este tema. Yo hago un llamado fuerte a que los padres, madres, se acuerden de que la campaña es para todos los chicos entre 2 y menores de 5 años. Por lo tanto, les ruego, idealmente, que vengan el día lunes antes de la 12 para que procedan a vacunar a sus hijos. Acuérdense que es la familia la que tienen que traer los chiquititos, ¿no es cierto?, para acá. Nosotros hemos hecho discusión, el Ministerio de Salud también. Es una actividad ampliamente conocida por la gente, por lo tanto, me llama un poquito la atención esta falta o esta lentitud en traer a los chiquititos a vacunar. ¿Por qué crees que está pasando este fenómeno, quizás, falta de información de la gente? Yo creo que toda la gente sabía y sabe sobre este tema de la campaña, pero también es una conducta el tema de dejar todo para después, o todo, digamos, para última hora, o siempre pensando en que vamos a hacer un caso, que su caso es especial. Yo creo que, es decir, no se pueden hacer, por ejemplo, que digan que la campaña se acabó el 31, y se acabó el 31, y no nos den plazo, porque frecuentemente las campañas han sido prolongadas un poquito más. Pero, ¿y si no lo hacen? ¿Y usted se quedó sin su hijo, sin vacuna? Entonces, hay que tomar un poquito más del control de esto, recordar que las vacunas ayudan porque previenen unas tremendas enfermedades que son inmunoprevenibles, o sea, son prevenibles a través de la inmunización. Pero ahí necesitamos contar con el apoyo de la familia y de los padres, porque son niños chicos que no pueden decir por sí mismos venir. O sea, son chicos menores de 5 años, entonces, obviamente, ahí se requiere de la presencia del padre, de la madre. Por lo tanto, por favor reitero la necesidad que tenemos de aumentar drásticamente el cumplimiento de la campaña. Bueno, antes se estaba sectorizando por grupos, ahora parece que como ya... No, esa parte se cumplió bien. O sea, lo que se cumplió bien fue los grupos de niños chiquititos. Eso anduvo súper bien, pero en el grupo de 2 a 5 años, que es un grupo grande, donde tenemos el problema de la no asistencia. Y el resto lo puede obtener de forma privada, pero le sale bastante más caro. Yo consulté por una señora que quería vacunar a un chico mucho mayor de 6 años, digamos, inclusive. La vacuna vale cincuenta y tantos mil, cincuenta y tantos mil pesos. Entonces, también dado que tú me preguntas por el tema plata, si bien es cierto que el ministerio tiene la obligación de integrar actividades de salud a la gente, pero de verdad que esto también tiene un costo. O sea, yo quería decirle que mire lo que vale, vale cincuenta mil pesos, cincuenta mil pesos, si usted quisiera comprarla después de la fecha, en cualquier, digamos, otra parte. Que tampoco es fácil de encontrar, porque no es una vacuna que se compra en una farmacia. Por lo tanto, es un beneficio tremendo, hablamos de mucha plata, para mí cincuenta mil pesos es un pinchazo, va de cincuenta mil pesos. Ahora, prevenir una enfermedad tan tremenda como la meningitis no tiene precio, obviamente. Por lo tanto, estamos dejando pasar una oportunidad re importante y que yo de verdad, nuevamente, toco a la conciencia de la gente. Hemos hecho todos los esfuerzos para disponer vacunas, lugares, personal. Se contrató gente para esto y no está respondiendo la misma gente. Por lo tanto, reitero, traigan a vacunar a los hijos entre dos a cinco años, pero traiganlo ya. Importantes trabajos de mejoramiento en áreas verdes está llevando a cabo, desde el fin de noviembre pasado, la dirección de aseo y ornato de la Municipalidad de Casablanca y que se enfocará en tres sectores de Casablanca, involucrando una inversión de un millón ochocientos mil pesos en el hermoseamiento de la comuna. Este viernes 28 de diciembre se cargaron en el Salón de Honor de la Municipalidad de Casablanca los vecinos de la localidad de La Vinilla, el sindicato de pasteleros del mismo sector y sus colegas de Curacaví junto a representantes de la concesionaria de la Ruta 68 y algunas autoridades edilicias para intentar solucionar un grave problema. Hace pocos días, la concesionaria de la Ruta del Pacífico, que está a cargo de la carretera que une a Santiago con Valparaíso y Viña del Mar y que pasa por Casablanca, inició los trabajos para cerrar el acceso de las viñas con el fin de agilizar el tránsito de vehículos que pasa diariamente por el peaje Zapata, dado que se instalará el moderno sistema del TAC para el cobro automático del peaje. Tal situación dejaría totalmente aislados, sin salida, a los vecinos de La Vinilla. Orientados por la concejala Patricia Díaz, consiguieron que se llevara a cabo esa importante reunión que logró suspender momentáneamente el cierre de accesos. Sin embargo, quedaron varios cabos sueltos, como podemos ver a continuación. No, 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 no. Es el pedazo, es el pedazo. Aquí en como 30 metros de que está la rifa, donde están los bloques de cemento, a donde están las casas. Mire, yo sé que en realidad lo que me comprometo ahora para no realizar el tema y para que veas qué podemos hacer. Todo lo que estaba viendo yo. ¿Y qué podemos hacer por mientras? Que igual van a ganar dinero casi a la mañana en la tarde. O sea, todos estamos trabajando como piratas, o sea, a la mala. ¿Qué estamos trabajando? Sí, el tema que nos preocupó a nosotros, el tema que aquí, es decir, no es que ustedes trabajen o trabajen, sino que generan estacionamiento de vehículos. Y eso nos han emitido. Al menos los buses no son prolongados. No, sí, lo que pasa es que me detení, se acuerda. Sí, lo que pasa es que no son prolongados. Es que en este momento ustedes le están dando solución a los pasteleros y a los que estamos trabajando. No, 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 no. No, 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 no. No quiero dar solución a los pasteleros. Va a buscar la solución. Estoy exponiendo el problema. El problema futuro que va a ver es que se paren un minuto o tres minutos. Aquí ya va a ser un constante de ingreso a la plaza. Entonces, si el camión es parado acá, hay un riesgo de seguridad vial sumerigrante. Entonces, cuando a mí me digan, mira, este vehículo paró acá y chupó con este vehículo y se murieron diez personas. ¿Qué manera se dan igual al Ministerio Fiscal? Oiga, ¿por qué? Y ahí, por ejemplo, a veces, miren, el Ministerio Fiscal nunca se coordinó a un carabineros para evitar desestaciones ilegalmente a los camiones. No tomen ustedes como... Como... ¿Van a costumbre de hoy? Ilegalmente. Sino que, ¿por qué no se desfiscalizan junto a un carabineros que los vehículos se estacionan acá? Se siempre estacionan ahí. Buscar eso en el Ministerio nada por evitar que se estacionan ahí con el peligro que hay y con los muertos que se pueden generar. Entonces, un poco, esa es la mirada también que nosotros tenemos que verar. El tema no es que esté hipopedilumularmente, el tema es que el camión se pare, no se haga cortado el... Acá está. Porque el tema que podría saltar el peaje que va hacia allá, pero para eso tiene que entrar por acá. No tiene eso por dentro. Entonces, pero que está por dentro. Tiene el doble... No tiene niu... Claro, pero el tema sería que quien entra aquí, trata de saltarse el peaje hacia Santiago y se tira para allá. Pero eso tú lo haces con una buena... Bueno, vamos... Pero es que pasa que los vehículos allá... los que nos van a dar el peaje común que se está mirando por el cárcel. Entonces, usted se atendió, pero si tiene problema acá, lo va a tener allá igual. No, 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 no. Nos pasó el problema no solamente con ustedes, pasó con las concesionarias, con todas las carreteras, con todas las pasarelas, con todo lo que en Casablanca. Así como en Curacaví, tuvieron pasarelas en todos lados, tuvieron carreteras esas desde el principio en Casablanca. No se hizo nada. No se hizo nada, vinieron a faltarlas mucho tiempo. De hecho, todavía tenemos una lista que queremos que damos después. Pero, de hecho, hay sectores que todavía están de tierra, las metidas Melosilla, todavía de tierra. La que pudimos conseguir hace poco, pasa allá al lado del colegio del Carme, pero la gente del Callejón, Los Barreros, y toda la gente que está allá no tiene nada de que ir. De hecho, toda la gente está lo más subiendo, por lo que... Sí, pero mi amigo, que la salida de Saminilla, no tiene más sucesión, de los caminos, de los vehículos. Sí, pero quiero afirmar si no se se tira lo veo, porque lo cambio, que la saca en la silla. Se va haciendo nada para que pase la silla, que, lo silla en la cara, pero quisieron darle clara. Para decir, para decir, no había ingresos para acá yo voy a estudiar y revisar el tema ¿la condición base no tuvo los antecedentes necesarios? porque esta gente vivía ahí hace muchos años No, está bien, pero de alguna forma, sí, en realidad vamos a revisar, te voy a hacer un completo revisar un poco el tema. El sur, hace como a la puerta, zapata. Al frente. No tiene oreja a la canterilla. Yo uso esto, caballero, yo soy en el acrónico, que es lo que me repito, y lo hago. Con esto, yo tengo que, cuando a mí me dame hasta media noche al hospital, y esto es para los departamentos, y resulta que tengo que bajarme yo, un sobrino, o alguien que me lleva para explocar, si vamos a caer a la canterilla, o lo hago abajo, o vamos a bajar. Ya, ¿a dónde está la canterilla para bajar los tableros? ¿Ahí en la canterilla hay un problema, no? Esto. Este camino, en el Eucalisto, es inmensamente, es peligroso. Mire, yo... El camino de piedra. A ver, 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 a ver. Veamos lo que es emplearse de un lado, que en realidad es lo más inmediato, en realidad es que hay que bajarlo rápido, y nosotros también, para dar un listado, y salimos a la herrera, revisarlo, metiera interés y la verdad... Este tema, este tema, y la canterilla, y le faltan muchos honores. Pero, ¿y ahí le dio a la canterilla, que le dan que entregue al talento, y de todos los problemas, salimos a la herrera? Bueno, es que si hay más tres en el enviado, ¿cómo va a acabar con él? Bueno, entonces, se lo vamos a pedir a Pedro Vargas, quien pide al ligar, para que le damos un proyecto para que asfaltemos la costada. Si, y el iluminado, y el iluminado. ¿Va? Y la iluminado. Esa cadena que va a iluminado. Esa cadena que va a iluminado. Yo, aquí, lo que le pido al alcalde, es que junten otros problemas que son extrapeajes, y cuando él, cuando me diga, estos son todos los problemas, yo me digo, un proyecto de la herrera con él, y salimos y le echamos una... No, y ya no es extrapeaje. Es decir, por ejemplo, el caer... No, no es extrapeaje. Tampoco es extrapeaje. No, no. Son cabellos que le paramos, que son algo mal hecho. Ya, entonces, vamos a hacer un león con él. Y esos son los que queríamos ver contigo con Luis. Así es. Entonces, eso para otros temas, que me hagan el listado... Salimos también le echamos una mirada. Es que para poder trabajar en China. Claro, ¿qué pasa? No hay venta en China. Una vez, nosotros, nos vamos a pegarle una llamada, o nos vamos a mandar un oficio para que más fiscalice. Sí. El señor mayor de Carabineros y yo, dos días, tratando de editarlo, y no comprarse. No le caigo con él. No quiere hablar con él. No, conmigo. No quiere hablar con él. No quiere hablar con él. Sí. Quizás está molesto ni que va a morar. No puede ser. Luego de llegar, en un preacuerdo, en que dejará a los pasteleros continuar con su labor de venta a los camioneros que pasan por el peaje. Y en el que el representante de la concesionaria se comprometió a visitar la zona para idear soluciones a partir de la próxima semana. Conversamos con la concejala Patricia Díaz y la presidenta de la Junta de Vecinos de La Vinilla, María del Piano, quienes nos contaron cómo se generó todo este conflicto. Bueno, este conflicto... Yo como concejala fui invitada a una reunión a La Vinilla con la presidenta de la Junta de Vecinos, que es la señora María del Piano. En que me contó que hace principios de diciembre se estaba construyendo la reja que iban a impedir el paso de las casas que están pegadas al peaje. Y eso producía un aislamiento de aproximadamente 15 casas que ya no iban a tener acceso a la carretera y definitivamente no iban a tener acceso a salidas, posibilidades de salir, a buscar movilización en ninguna cosa. Entonces, en esa reunión, nosotras con los vecinos, con María, visitamos el terreno, sacamos fotos. También las vendedoras de los dulces de Curacaví, de Casaranga, de La Vinilla, también expusieron el tema que a ellas, posiblemente, se les sacara del peaje. Y ahí se me plantea un montón de problemas. Y nosotros fuimos, visitamos el lugar, sacamos fotos y pedimos nosotros una cita con la gente de la concesionaria del Pacífico. También nos motiva, que es el tema de aislamiento de la gente de La Vinilla. Nos acaban de prometer que van a hacer un estudio en terreno de cuál podría ser la solución. Vieron que nosotros también teníamos soluciones que dar, no solamente que los den, sino que dar también información a la gente. Porque lo que queríamos era que les hiciera tipo vereda para que pudieran estar al paradero, que queda como a 300 metros, y eso se va a poder hacer y arreglar los caminos que están atrás. ¿Le contaron a la concesionaria por qué embejaron ahí y surgió este problema? Claro, porque el peaje ahora va a ser vía rápida. Ya va a ser vía TAC, o sea, va a haber esta primera etapa en la que esta vía, que antes no tenía uso, va a ser usada como vía rápida sin necesidad de las casetas. Solamente va a pasar con un TAC, entonces eso va a ser muy rápido. Entonces es peligroso que tengan salida los vecinos de La Vinilla hacia la carretera. Y los vecinos lo entienden eso, saben que es así. Pero ellos necesitan una solución para el tema inmediato de quedar aislado. Que eso nunca se contempló cuando se construyó la carretera. Es un logro que, como consejala y yo como presidenta, de que se nos escuche y que, por ejemplo, la gente de Casablanca pueda vender sus productos sin ningún problema. Y la gente de La Vinilla, que se va a quedar ahí, puedan salir por esta vereda que le hagan para acceso a la carretera. A su paradero, sencillamente. Hemos presentado CPC Noticias, con el gentil auspicio de Sencillito. Más rápido, más fácil, más cerca. CPC Noticias. 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 Gracias por ver el video.